Bueno, nos encontramos en Prata que también participa de este evento de este fin de semana de lujo y es que durante Prata cuenta con un gran jefe de cocina que es Denise, que ya nos ha delitado muchas veces con su gastronomía. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué fantástico, es este fin de semana de lujo, Marbella, Luce Big Weekend. ¿Cómo es este segundo día? ¿Cómo es el primer día que participa? El primer día de julio, Leandro Cozano. Y ahora, por la parte que participamos, haciendo un plan y un... Para la noche tenemos algo para... algo de... Si... 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 y junto con eso hacemos canapés internacionales también y por la noche tenemos un fashion show con la folla, ropa sexy para mujeres y va a ser un bien Bueno, yo quería presentarte y pues es una modelo, una chica que bueno se podía demostrar todos los sushi en el cuerpo de la modelo, ¿no? Fue algo que tuvo mucha aceptación, recordaba también la película de César Nueva York que es una idea muy curiosa y que le gustó mucho, así que lo puedes repetir también en esta edición Sí, sí, esto es lo que va a pasar, una demostración en la carpa junto con la presentación de Pravda Vodka junto con el sushi del bodysushi y después tenemos una fiesta en la que voy a invitar Ascari Raceway el circuito de Formula 1 en Ronda y vamos a tener una noche con moda y coches de lujo y de racing también que me gusta mucho Entonces, una buena oportunidad y es increíble Bueno, pues eso, muchas gracias a todos que nos acabas de dar estaremos aquí mañana y cada día hasta que finalice bueno, ya como somos amigos venimos nosotros mucho aquí a Prata te dejamos que sigas con el evento que ya sé que estáis preparándolo todo y muchas gracias, vení Vale, muchas gracias, nos vemos pronto